Y bueno, realmente bienvenidos a todas las personas que se conectaron a esta presentación de negocio y se dieron cuenta el plan tan increíble que nosotros tenemos. Un negocio maravilloso, un negocio que tiene todas las cualidades para que lo hagas, mejor dicho, hasta las últimas consecuencias. Ya les voy a compartir aquí varios puntos que son importantes tener en cuenta y por qué deberíamos realmente sí o sí hacer este negocio. Normalmente nosotros nos damos cuenta que las personas vienen con un sistema o nos han educado con el sistema de estudie para que consiga un empleo seguro, ¿cierto? Como que nos han educado para un empleo, ¿cierto? Y algunas personas dicen, no, yo no quiero ser empleado, entonces van y hacen su propio negocio. Pero la pandemia nos ha mostrado muchas falencias. La tecnología también está avanzando y hoy, por ejemplo, estaba mirando un video y las aplicaciones, por ejemplo, como Uber, ya están haciendo muchas pruebas en diferentes países donde tienen el servicio que el carro se conduce solo, o sea, van a llegar. Lo que se decía en esto que estaba viendo en este documental era que va a llegar un momento en el cual ya ni siquiera los choferes se van a requerir. Cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay menos empleo, pero ¿dónde están las oportunidades realmente? ¿Dónde está la riqueza hoy en día? ¿Cuáles son los hombres más ricos del mundo? Los hombres más ricos del mundo, por ejemplo, el hombre más rico de China, Jack Ma, el dueño de Alibaba, una plataforma de comercio electrónico gigante. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, es el dueño de Amazon, ¿sí? Y ese es el futuro, el comercio electrónico. Pero nosotros todavía, a veces de pronto, mucha gente es muy tradicional y no confía en eso, entonces va a abrir su local, su negocio y a los tres meses le toca cerrarlo porque no se están dando las condiciones, que nóminas, que arriendo, que servicios, que todas las cosas que hay que cubrir y es bien complejo realmente. Pero cuando llega una plataforma como esta que es, tiene todo para hacerse en grande, ¿qué tiene? Atomi. Comercio electrónico, o sea, la industria más billonaria a nivel mundial. Comercio electrónico. Algo fundamental, productos de primera necesidad, productos fundamentales que tiene. Yo, por ejemplo, todo lo que es mi crema dental lo compro en Atomi, bloqueador lo compro en Atomi, cremas, mi esposa y nuestras cremas y todo lo que uno se necesita para obviamente hidratar su cara, todo lo que se necesita en Atomi. Detergente para la ropa, en Atomi. Que el suavizante, en Atomi. Que el lavatrastes, en Atomi. Que todos los productos, que es el mismo dish detergente que sirve para lavar los baños, toda tu casa, vidrios, todo, en Atomi. O sea, todo es en Atomi. O sea, que yo estoy convirtiendo mis gastos en ingresos y esa es la invitación que nosotros te estamos haciendo. Comercio electrónico, en la industria más billonaria. Productos de primera necesidad y de consumo masivo. Calidad absoluta y precio absoluto. Atomi tiene productos exclusivos, únicos. No los consigues en ninguna otra parte. Los productos de Atomi transforman la vida. Y vas a ver algunos testimonios. Por ahí tenemos un testimonio preparado. Les compartiremos. Productos que te cambian, que te transforman la vida. Productos increíbles. Y vas a generar riqueza con este negocio. ¿Por qué? Es un negocio que te permite tener tu propia plataforma al estilo Amazon, eBay, Alibaba, sin costo de membresía. Eso, tremendo. Primeramente, sin costo de membresía. Sin compras obligadas. Los puntos, cuando tú compras, no se pierden. No te limitan con niveles. No tienes que salir a vender. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consumir los productos y trasladar una visión. Empieza a ser un equipo. No necesita vender. ¿Sabe qué es lo que necesita vender? Es una visión. Transferir una visión. Haga un equipo. Cuéntele a todo el mundo. Y empiecen a consumir estos productos y empiecen a transferir esta visión. Si tú estás en Perú, Argentina, Chile, en los países donde todavía no está la compañía aperturada, haz lo más importante. Esto es un negocio, no de productos, sino de liderazgo, de visión. Haz una organización. Haz una organización lo más grande que puedas porque la vida te va a cambiar. Eso fue lo que yo hice antes de que llegara Atomi a Colombia. Conjunto con este equipo maravilloso. Empezamos a construir. Empezamos a hacer un equipo. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la compañía, yo me hice diamante en 15 días. Y ya la vida se está transformando. Atomi te empieza a pagar. Cuando tú empiezas a tener un equipo y empiezan a mover volumen, puntos, 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 puntos. La compañía diario te va mirando y te va pagando semanal. Esto es increíble. La compañía te va acumulando hasta que tu comisión vuelve y empieza. Te acumula y pum, comisión. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente haga su red de distribución. O sea, tú ya tienes un gigante financiero de aliado. Ya tienes todo el músculo financiero. Esta es tu compañía. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Haga su red de distribución. O sea, cuéntenle a todo el mundo. ¿Usted conoce personas que se cepillan los dientes, que se bañen, que laven la ropa? ¿Conoce a esas personas? Entonces, empícela a contar. Que si alguien viene y le dice, Ah, es que a mí no me gusta vender cremitas. Ay, es que a mí nadie está vendiendo cremitas. Yo no me hice diamante vendiendo cremitas. Yo simplemente conocía personas que se cepillaban los dientes, que se bañaban y que quisieron convertir sus gastos en ingresos. Y otros que no quieren hacer el negocio, simplemente consumen los productos que son tan excelentes que independientemente que a ti te paguen, cada vez que tú utilizas un producto de estos te cambia la vida. Un producto, por ejemplo, como la crema dental, que tus hijos la puedan cepillarse y se la puedan comer y no pase nada. No sea tóxica, orgánica, natural, biodegradable. Que te sane las encías. Que si tienes un problema de sangrado de encías, impresionante. Tengo hasta testimonios de gente que tenía sus dientes casi que se le aflojitos. Tenía un problema de las encías. El propóleo que viene de nuestra crema dental es de propóleo. Es un antibiótico natural. Te sana las encías de una manera impresionante. Tenemos testimonios de odontólogos y todos sorprendidos que después estarán aquí contando esos testimonios del producto. Atomy tiene algo y es que no lanza ningún producto al mercado hasta que no está completamente convencido que es imbatible, que no se puede superar. Y aquí tenemos varios testimonios que quiero compartir con ustedes en este momento. Vamos a ver si está por acá. Olga, 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 adelante. Vamos a ver si le damos. Me le dan ahí. Audio a Olga. Olga Fuentes, vamos a ver. Adelante, Olga. Puedes contarnos cuál es el testimonio que tú tienes. Adelante, si puedes hablar ahí. Sí, sí, sí. Te escuchamos un poquito. Está un poquito bajito, pero... Bueno, no te cuento mi nombre, Olga Fuentes. Yo no llevo mucho en la compañía, de verdad. Yo voy para dos meses a la 18 de este mes. Y pues primeramente doy la gloria a Dios. Y las gracias a Dios porque me colocó esto en mi camino. Me ha ido muy bien, ya tengo un equipo, pues, grande. Y pues vamos, vamos generando ingresos ya, gracias a Dios. Y pues quería comentarles, compré un producto con el cual me activé con el primero 10.000 puntos. Este fue el tónico. Un momentito, ya no lo traigo. Vale. Vale. Esa es la primera. Yo la tomé hace, este domingo que pasó, esas cicatrices en el rostro de mi esposo lleva aproximadamente, o llevaba, ¿cuántos años vamos? 26 años más o menos. Y si vemos ahorita la segunda foto, de lo que ha sido el domingo, eso fue del domingo a la fecha ayer, que se la tomé, ya prácticamente no se le nota. Ya no está como la tenía antes, como la vimos en la primera foto. Y eso que apenas lleva domingo, lunes, martes, y miércoles, cuatro días nada más. O sea, si esto llevara mucho más tiempo, ya no tendría absolutamente nada. La de la mano. La de la mano, esa lleva prácticamente, eso fue un accidente laboral, eso fue hace año y medio, un año larguito, y eso se debía a un bulto. Pero tocaba y se le sentía un bulto ahí. Yo también hice lo mismo desde el día domingo a la fecha de ayer, y pues ya como ustedes lo pueden ver, ya no se denota tampoco. Entonces veo que los productos son excelentes, independientemente del costo, independientemente de un flete, no veamos eso. Y no veamos los beneficios que cada producto nos ofrece a cada uno de nosotros. De bien sea lo que sea bien sea en la parte de la salud, en la parte física o en nuestro hogar. Porque compramos también el champú, el perdón, el jabón de baloso, y también excelente producto, la crema de dientes. Mejor dicho, esto nos está cambiando absolutamente todo. Nuestra vida, nuestro aspecto físico, nuestra economía, todo. Entonces pues, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó ver estas imágenes. Vimos cómo realmente la cicatriz del rojo, ha disminuido de una manera impresionante. Y a veces nosotros vemos tantas cosas que yo creo que ustedes probaron de la televisión, que utiliza esto y esta cicatriz, yo no sé qué. Y eso no, eso es pura publicidad. Yo creo que ahí le está, ella se está riendo. Yo creo que me gustaría que él diera unas palabras, que él es el implicado en esto. Me gustaría, si le puedes abrir ahí el micrófono, Olga, dale ahí, activa ahí tu micrófono, a ver si él, qué palabras dice él. Adelante. Me tomaron como conejillo de indias para probar el producto y para ver si en realidad tendría un beneficio a mi aspecto físico y por los pacientes que he tenido. Y sí, he notado que el producto en realidad lo que hace es como que mejora la elasticidad de la piel, le devuelve el color natural de la piel. Lo digo que en un instante no se le va a curar, es un proceso de dar el producto constantemente para que no quede el total 100%, pero sí que al menos ya no sé tanto el efecto de la cicatriz. Excelente. De verdad que mira, y eso que ustedes todavía no han usado todo el kit de Absolute completo, o sea, imagínate cuando utilices todo el kit de Absolute todo lo que es la ampolla, la ampolla es tremenda para todo esto, para ir ayudando a como a a ir rellenando un poco, la ampolla es increíble, todo el kit de Absolute es muy bueno utilizar también con el bloqueador solar de Atomy que ayuda también a quitar manchas y demás. Yo tengo un testimonio muy grande con el bloqueador porque yo tenía las manos muy 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 oscuras ya como muy ¿qué más? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que las manos se les pone otro color porque montan cicla o por el carro y termina uno con las manos eso parece uno mejor dicho de blanco acá y la mano de otro color. Todavía se me ve obviamente mi mano intenta ser de otro color pero es que era mucho más oscura, o sea, pero ya mi mano se ha ido desmanchando de una manera impresionante con el bloqueador ese bloqueador en barra yo lo aplico en todo el rostro y en las manos y el cambio ha sido mi esposa la que me lo antes me dice oye, pero las manos como te han blanqueado como se te han blanqueado como despercudido de una manera impresionante las manos de hecho un señor que maneja bit él todo el tiempo tenía también esas manos super y compró y está contento con su bloqueador todos los productos de Atomy te transforman la vida la crema dental es increíble el Pure Tea el Pure Tea hoy lo estoy tomando y empiezas a sentir una sensación de que empiezas a sudar empiezas como a sudarte te empiezas te da como energía como tranquilidad una sensación como de paz como de tranquilidad me pareció increíble ese producto ¿sí? un sobre diario viene 30 sobres en la caja del Pure Tea y es un sobre diario y lo que yo quería era para los triglicéridos para la parte sanguínea porque uno a veces come tanta basura porque uno come mucha basura y a veces en la calle y todo eso uno se la pasa comiendo productos pero no come alimentos puro producto puro producto pura chatarra a veces y por más de que uno no quiera que la salsa que la cosa que sí entonces esto le ayuda a uno a empezar a limpiar todas estas arterias y todo esto a desbloquear a estaponar es importante yo he visto muchas personas que hoy en día les dan paros y todas estas cosas por problemas en sus arterias ¿sí? ¿y por qué? porque uno no se cuida con eso entonces tenemos un negocio tan espectacular en todos los aspectos que mientras tú vas generando dinero va cambiando tu cuerpo va cambiando tu mente te vas enriqueciendo no solamente en dinero sino en amistad en conocimiento los productos como te digo te respaldan completamente es un vehículo financiero donde realmente tú tienes los mejores productos del mundo ¿qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que nosotros los invitamos? conéctate al sistema ¿quieres tener éxito? conéctate al sistema capacítate comparte esto ¿ustedes quieren tener una vida de verdad que les cambie de abundancia? hombre dígale a todo el mundo háblele a todo el mundo mejor dicho póngase la camiseta porque usted va a estar feliz cuando usted empiece primeramente a recibir uno que otro cheque después empieza a superar un ingreso ¿cómo es que es? un ingreso mínimo lo superas después superas ya un ingreso muy bueno de un profesional y después tienes libertad financiera porque este negocio es así primero un cheque después que dos que tres que cuatro imagínate cuando alcances el sale master el sale master son un sale master bien construido son dos mil dólares al mes aquí en Colombia son siete millones de pesos y tienes una vida increíble no sé si a Olga y a su esposo le servirán siete millones de pesos cuando los empiecen a ganar acá ¿le sirven? ¿extra? él se ríe él se ríe claro excelente así es ¿cierto? a Carlitos ¿sí? a los Delia a todos a todos a Tania a todos hombre nos cambia la vida y si ya no son siete sino que ya llegas a catorce y cuando es un charon que es a treinta y ocho ¿sí me entiendes? esto esto es esto es de hacerlo esto es de creer pero te voy a decir una cosa para que esto se dé realmente tienes que tener un equipo grande hágalo grande de pronto tú arrancas y tú dices no pues yo no conozco a nadie no todos los días pones el granito de arena por redes sociales por miren las redes sociales hay más de doscientos millones de usuarios activos más de doscientos millones ¿será que no? no podemos hacer un negocio internacional con esto un negocio completamente sólido porque ¿quién hoy en día realmente no utiliza internet? ya realmente la economía se mueve por internet la tecnología está cambiando ya las compras en línea ya por ejemplo en países como Estados Unidos ya no hay que la tiendita de Doña Magola que la tiendita de Doña Pancha ya no ya es todo en línea todo en línea y nosotros tenemos que empezar a evolucionar a eso y ese es el futuro eso es lo que realmente nos va a cambiar a nosotros de verdad que estoy muy encantado con los productos ese té genial empiecen a miren sus compras navideñas regalen Atomy ¿qué pasa si regalas Atomy? que vas a empezar a atomizar a toda tu familia y la gente va a decir venga yo quiero ese producto otra vez se me acabó la crema uy ese purity tremendo uy esa crema que me diste me ayudó muchísimo para mi cicatriz para mi rosacea para mi psoriasis para tantas cosas tantas situaciones que te pueden ayudar estos productos entonces pues tienes el mejor vehículo financiero vamos a darle el paso a Luz Deli adelante Luz Deli adelante buenas sí yo quería preguntar sobre el testimonio que dio la señora ese producto hay que comprar todo el paquete completo lo venden individual lo que pasa es que yo tengo una hija que está en embarazo y se le volvió el estómago pues lleno de puras estrías entonces con el testimonio que ellos dan me da pues a mí como pensar que le puede servir también para eso sí podría podría mejorarte obviamente pues ya va a empezar a mejorar la apariencia pero pues obviamente quiero que Olga muestre el producto muestre el producto porque aquí en YouTube nos están pidiendo que cuál es claro el Absolute viene todo el kit pero también tú lo puedes comprar por separado cada producto del Absolute entonces el Absolute tiene el suero tiene el tónico tiene la crema nutritiva el contorno de ojos la ampolla mira ya nos está mostrando acá voy a ampliar para que ustedes puedan ver los que están en YouTube puedan ver el producto va a pasar la cámara eso este es puedes abrir tu micrófono para que leas cuál es el ahí por favor cuál es nos digas el nombre por favor para que todos sepan cuál es el que estás usando adelante el T es el T Atomy es el T T es el T es el T es el de 150 milímetros pero Tónico de Fame o Absoluto no de Fame de Fame ok entonces ya saben si quieren el mismo el T 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 el Tónico de de Fame tremendo producto muchas gracias 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 por lo voy a utilizar con ella a ver cómo me va porque se volvió nada si claro todo esto te va a empezar a ayudar muchísimo a todo esto bueno realmente como les estaba diciendo bueno aquí todas las personas están preguntando si los productos como les decía son excelentes entonces que es lo que ustedes tienen que hacer empezar a compartir esta oportunidad con todo el mundo empezar a hacer tu organización empezar a hacerlo en grande de verdad muchos se van a desconectar ahorita en diciembre muchos se desconectan pero los visionarios que realmente quieren construir un inicio de 2021 con toda la van a romper no se van a desconectar porque porque muchas personas ahorita en fin de año es que que la natilla que el buñuelo que claro tú puedes celebrar pero muchos que hacen a final de año con su maleta y dan una vuelta a la cuadra para ver si se les da el viaje en cambio hay otros que dicen no yo tomo mi negocio en serio no me desconecto mientras todo el mundo está desconectado yo voy a prospectar y voy a conseguir los mejores líderes porque créeme que en esta época muchos bajan la guardia y mucha gente también está pensando que voy a hacer el otro año ya se vienen que las matrículas ya se viene que lo otro yo necesito una mejor oportunidad y es ahí donde si tú no te desconectas y empiezas a contarle a las personas y empiezas a atomizar a todos en esta navidad van a llegar los líderes más grandes a tu organización y vas a empezar un 2021 con el pie derecho y tu navidad del 2021 puede ser la mejor navidad que hayas tenido te lo aseguro te lo puedo garantizar si tú haces un trabajo en Atomy a conciencia tu vida te cambia no te digo que sea fácil pero si lo haces de verdad a conciencia empieza a construir entiendes que este es un negocio de construcción que vas a hacer lo masivo que vas a hablarle a todo el mundo que vas a hacer una organización internacional que vas a valerte de todas las redes sociales que vas a compartirle a todos los amigos vecinos conocidos a todo el mundo te aseguro que tu vida te cambia yo no sé esa es una opción pero también puedes trabajar por 8 o 12 horas diarias en un empleo por 40 años y tener una pensión para que después no te alcance es lo que pasa y te toque trabajar también para tener una vejez digna también es una opción tú puedes escoger cuál te conviene más o puedes trabajar en Atomy y que sea tu plan A, B, C, D tu plan de vida y construirte una pensión de 50 mil dólares al mes que en Colombia son más de 190 millones de pesos yo no sé ustedes pero a mí me suena a eso no digo que sea fácil pero hay que construirla créeme que cuando tú alcanzas ese primer rango el diamante el diamante no el Sailmaster ya después los otros rangos ya los vas a ir alcanzando ya se van a ir dando más gradualmente lo difícil es ese primer rango construyelo construyelo ve por ese Sailmaster ve por ese Sailmaster con todo yo felicito a Tania yo felicito a Elena yo felicito a Olga yo felicito a todos los que realmente están haciendo que las cosas pasen miren Olga nos contó el testimonio y Olga está trabajando sin descanso Olga está trabajando todo el tiempo Olga bueno cuéntanos un poquito Olga qué has estado haciendo tú cómo te ves en Atomy de aquí a vamos a ponerlo cómo te ves vamos hagámoslo un poquito largo pero yo sé que el proceso va a ir de aquí a la Navidad del 2021 cómo te proyectas con Atomy cómo te ves me veo excelente me veo muchísimo mejor desde que estoy ahora me veo con mejores comodidades me veo teniendo a mis hijos mejor créame que este negocio llena todas mis expectativas este negocio es tal vez lo que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo ya que pues anteriormente yo me dedicaba era la parte de seguridad yo estoy guardaba guarda profesional me retiré de eso precisamente porque eso me consumía demasiado yo salía de mi casa a las cuatro y media de la mañana volví a las ocho y media nueve de la noche ya no tenía tiempo para mis hijos no tenía tiempo para mi familia no había tiempo para decir salgo un domingo con mi familia con mi esposo comparto un rato porque todo mi tiempo fue dedicado a una empresa de seguridad fue dedicado a una clínica a los sitios en donde me toca ir a prestar guardia y ahorita que gracias a Dios Jordi y Alexandra me presentó esta oportunidad se lo agradezco primeramente a Dios segundo a ella que piense la persona que me invitó me explicó cómo era el proyecto me fue llevando esto es un proceso como cuando uno coge un bebé un niño y lo empieza desde sus primeros pasos a enseñarle a caminar y todo ella es la que siempre ha estado ahí conmigo apoyándome ayudándome y ahorita pues gracias a Dios pues Andrés también y como pues ya un año a la otra navidad me veo en otro plan me veo en otras cosas me veo de pronto hasta con con una mejor oportunidad en cuanto a vivienda de pronto poderle brindar a mis hijos una navidad muchísimo mejor de la que ellos desafortunadamente han podido tener pero pues yo sé que todo es un proceso y pues con la ayuda de Dios todo se puede yo te felicito no cierres todavía tu audio sino yo te felicito por esas ganas que tienes mira guardia de seguridad aprendiendo a ser networker aprendiendo a hacer este negocio pero cuéntanos un poquito ¿cómo te sentías tú por ejemplo un 24 de diciembre un 31 cuidando un conjunto una finca o lo que sea ¿cómo eran esos días para ti? horrible horrible porque no puedo decir perfectamente horrible dejar digamos tú saber que te tocó un turno un 7 de grita un 24 de diciembre y te sentimos encerrados en la casa o sea para mí me parte el alma y me quiebra la voz porque pues mi hijo y mi familia lo es todo y de pronto un cuadrado con un jefe con mi coordinador y me digas yo quiero pasar la navidad con mi familia y quiero estar con mi dispositivo no, que nos cubrir de todo qué puedo hacer dependía de su trabajo y dependía de lo que yo hacía y mi familia dependía de eso pues sin modo me tocaba continuar me tocaba estar ahí me tocaba seguir a la medianoche llamarlos feliz navidad feliz año o un cumpleaños feliz cumpleaños para mí eso fue horrible horrible y o sea yo no digo que en este momento este porque realmente la situación económica está apretada está apretada pero sé que no es imposible como digo a mi esposa yo sé que ahorita no estoy viendo por lo que yo sé que en este momento no estoy generando un cheque pero sé que lo voy a lograr sé que lo voy a lograr acá y lo voy a mostrar a él porque él me apoya pero me dice pero mira tenemos deídas tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro ¿de dónde vamos a arreglarlo? pero yo no sé que Dios me aparejará Dios me apareja las cosas y yo sé que vamos a hacerlo lo vamos a lograr y y y créeme que no vuelvo atrás no lo hago no lo hago no no cambio esto que estoy viviendo por volver otra vez a llenarle los bolsillos a otra persona a una persona que no le importa si tú estás bien que no le interesa si tú le estás compartiendo con tu familia que no le importa si es una navidad lo importante es que usted me debe cumplir así es así es mira que me encanta esto porque y te recomiendo que tú veas para que y para las personas yo soy una persona que me gusta ver mucho las historias de éxito de las personas tú vas a tener mucho éxito Olga desde que no te dejes vencer de ti mismo porque yo voy conociendo cada proceso si me entiendes porque hay muchos líderes que son acá yo voy conociendo y uno tiene que tener siempre es vencerse a sí mismo porque hay que llegar momentos donde uno dice uy no me llegó esta cosa uy no llegó tal otra cosa es vencerse porque yo sé que tú no puedes dar marcha atrás no puedes o puedes darte el lujo de decir no hago esto o sea ¿qué otra opción tienes tú para generarte un millón de dólares y cambiar la vida de tus hijos en los próximos cinco años? si no haces a Tomy dime una opción que tengas no realmente no la hay porque pues inclusive lo he intentado yo soy una persona que me gustan mucho los negocios no me quedo quieta yo no he colocado puestos hasta de arepas he tenido cinco puestos de arepas he vendido en la calle he vendido por internet yo no me quedo quieta pero créanme que son ingresos que así como llegan se van porque no no hay de pronto algo que de pronto como que los dos tengan uno o una base que digamos bueno visto me hice un millón y ese millón lo voy a tener porque tú tienes que estar invirtiendo invierto en este invierto en este invierto en otro entonces nunca vas a tener la plata entonces fuera de Atom no lo hay excelente mira me encanta me encanta mucho todo lo que nos estás contando porque tú estás retratando la realidad de mil millones de personas en Latinoamérica no miles millones de personas que ponen excusas tantas tantas personas ponen excusas para no hacer este negocio ponen muchas que es que no es que no es que yo no sé el computador es que yo no soy bueno para esto es que yo no conozco a nadie es que yo tal cosa es que tal otra tú lo estás aprendiendo en el camino porque yo sé porque tú me preguntas casi todos los días algo y estás haciéndolo y eso me parece chévere porque veo tus ganas no importa si no sepas porque es que uno tiene que sin saber hacerlo sin saber porque hay gente que dice no hasta que yo cuando yo me vuelvo un maestro lo voy a hacer no un peluquero no entra de una alterna te tiene que aprender haciéndolo lo mismo pasa con esto en el cuando tú arrancas no sabes de pronto tú no entendiste el plan pero en el proceso vas aprendiendo o no Olga lo has ido aprendiendo de una manera impresionante y también es importante y yo sé y quiero que tú veas y quiero decirle a todas las personas la industria de las redes de mercado es una industria maravillosa Atomi es la revolución de la industria de las redes de mercado la industria de las redes de mercado en sí es maravillosa pero Atomi tiene ese plus maravilloso todavía más grande pero yo quiero que tú veas Olga yo sé que muchos de aquí ya la han visto anota esto anota esta historia yo creo que esta historia te va a llegar al alma la historia del guardia que cumplió sus sueños ponlo así en youtube ¿la has escuchado? el guardia que cumplió el guardia que cumplió sus sueños es un networker millonario y era un celador era un vigilante hoy en día es millonario en la industria de redes de mercado mírala analízala estúdiala obviamente viene con otra compañía es otras cosas pero yo lo que quiero es decirte mira la esencia porque obviamente Atomi tiene muchas cosas que no vas a vivir en las otras que es compras obligadas que kit de inicio que se pierden los puntos él sí vivió todo eso aquí en Atomi tú vas a tener liderazgo liderazgo crecimiento crecimiento de una manera impresionante pero quiero que lo veas y a todo el mundo que no la ha visto el guardia que cumplió sus sueños porque te va a inspirar para que tú entres a este negocio y la rompas las talles o sea no importa que no mira este hombre había hecho solamente hasta noveno grado noveno grado no se había no tenía o sea no tenía ni que era el bachillerato y es millonario en la industria hoy le compró una casa a un exjugador de la NBA en Estados Unidos su casa donde vive ahorita tiene un McLaren tiene un Maserati tiene mejor dicho la vida le cambió le cambió la vida radicalmente con la industria de las redes de mercadeo cuando nadie creía en él cuando él le decía a la gente mira hay un negocio para que vivas así millonario y los jefes se le burlaban porque eran los jefes y no le creían se le burlaban pero después cuando él ya andaba en Mercedes después cuando él dejó vino en limusina y dejó su empleo ya nadie se reía ya nadie se reía al comienzo muchos se le burlaban pero después cuando tú tienes éxito ya nadie se ríe ¿si me entiendes? al comienzo pronto sí pero después ya nadie entonces quiero que realmente nos vayamos mira no sabes lo que nos inspira hoy a nosotros no sabes lo que nos has tocado hoy con tu historia no sabes que realmente el éxito te está esperando hay que pagar el precio Olga pero hazlo con todas las fuerzas de tu vida no te rindas no desfallezcas va a ser difícil pero si tú no desfalleces tú el otro año en diciembre mínimo puedes estar como diamante ¿te imaginas? solamente créelo y hazlo solamente créelo y hazlo y hazlo sin parar día y noche y no te quejes nunca porque una de las de las piedritas peores que le puede pasar a uno es que se quejen cuando se venga la marea cuando a ti te ataca porque hay gente que dice ah es que no se te salen cosas de la mano tú simplemente gracias señor por esto y miren mis hijos aquí a veces eso bueno vayan para allá niños miren yo así con los niños con todo el mundo acá lo he hecho y para mí es una bendición desde mi casa poder haber hecho este negocio hay una mujer que se llama Adriana no sé si está conectada que tiene sus problemas tuvo un problema como de salud o algo y lo está haciendo desde su casa en internet sin poderse mover mucho desde su cama y está trayendo líderes internacionales lo está haciendo internacional y está creciendo de una manera impresionante yo te felicito Olga de verdad nos has inspirado muchísimo ese testimonio y todo lo que está pasando en tu vida te felicito tienes Jordi y Alexandra tiene una gran líder en su organización y bueno vas a hacer historia vas a hacer historia felicitaciones a ti a tu esposo y bueno vamos a darle el paso a Nelia Quintero también que levantó aquí la mano Adelante Buenas Buenas noches ¿Cómo están todos? Bien Bueno yo les quiero comentar que es que estoy pues con el tema de que hice el pedido yo había hablado contigo Andrés pero pues igual lo mandé al correo que tú me dijiste ¿Me escuchan? Sí Nelia Ok y lo mandé al correo que tú me habías comentado de un pedido pues que no me llegó como era y no me rebotó el correo entonces quería De pronto lo anotaste mal lo anotaste mal porque no te ve rebotar si quieres escríbeme al Whatsapp y yo te envío el correo ¿Bueno? Ah listo perfecto Escríbeme al Whatsapp Mil gracias Ok no te preocupes ¿Listo? Ok Bueno Vale gracias Bueno el Whatsapp ese es del mismo número de teléfono ¿verdad? Sí Exacto Del mismo teléfono ahí tienes Whatsapp del mismo teléfono Sí Es el mismo Así es Bueno mis queridos amigos Realmente se nos ha acabado el tiempo nuestra presentación de hoy Muchas gracias Fernando por esa presentación Muchas gracias Olga por ese testimonio tan maravilloso por compartirnos esa parte de tu vida esa realidad que muchos estamos viviendo que hemos vivido entonces de verdad que también a todas las personas nuevas que llegan hoy que se inscriben y que se unen al proyecto Bienvenidos y bueno nos estaremos viendo mañana pero antes nosotros siempre terminamos nuestras reuniones con de una manera muy especial lo voy a dejar con Fernando que nos explique cómo lo terminamos Adelante Ok muchísimas gracias Andrés y bueno gracias a cada una de las personas que se conectaron en esta noche para escuchar esta maravillosa